¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te matan, estudiantes! ¡Gracias! ¡ ubicación, estudiantes! ¡ los estudiantes no quieren gobierno! ¡Gracias! ¡Que matas estudiantes! ¡Fue la Peña! 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 ¡Gracias! ¡Fue la Peña! ¡Fue la Peña! ¡Que van a la puta! ¡Fue la Peña! ¡Fue la Peña! ¡Fue la Peña! ¡De lástima me das! Teniendo tú las armas, no puedas protestar. Vieron a conocer las madres de los desaparecidos en Guerrero. Respetuosamente cinco minutos de silencio, lo hagamos. Si son tan amables, nos dan chance de desarrollarla. Jorge Alexis Herrera Pino, presente. Presente. Víctor Manuel Lugo Ortiz, presente. Humberto Ortiz Ramos, no creemos vivo. Jesús Giovanni Rodrigo Statrempa, no creemos vivo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos, presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Y las reiteradas denuncias por parte de estudiantes y familiares de los desaparecidos, exigiendo justicia y la urgente presentación con vida de los 43 normalistas detenidos, las autoridades estatales y federales hicieron tortuguismo. Depresión y el asesinato de jóvenes estudiantes de extracción popular. ¡Nomito hered desde la pandemia! ¡Nomito heredas! ¡Nomito heredas! ¡Nomito heredas! ¡Nomito heredas! ¡Gracias!